Bienvenidos al nuevo Bienvenidos, somos el nuevo movimiento Nuestra solución es bailar Cuando sale el sol Se nos mueven las caderas Queremos bailar Sin parar Un mensaje a la humanidad El movimiento De las partículas De las frecuencias De las vibraciones Entre los otros Entre las plantas No, no hagas caso Bailar El mal lo derrotamos con el baile Bailar Los principios de la fiesta El respeto La igualdad Del baile Todos somos iguales Eso lo queremos bailar Vamos a la fiesta Para bailar No vamos a parar de bailar Día y noche La nueva creación Hemos llegado Para cambiar No queremos Más corrupción Queremos bailar Más corrupción 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 ¡Suscríbete al canal!